Música ¿Qué tal amigos? Aquí estamos una vez más con ustedes en lo que es nuestro programa Estudio 9 en Facebook Live y esta vez en el programa anterior estábamos hablando en el contexto con nuestro director editorial Andrea Tornielli ¿Qué tal Andrea? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Un saludo a todos. Con Andrea, con nuestro director estábamos justamente hablando en el contexto en el cual estaría por publicarse la encíclica social del Papa Francisco Fratelli Tutti Hermanos todos, pero Fratelli Tutti es este el título universal que el Papa ha querido darle porque Fratelli Tutti nos habla de San Francisco de Asís que ha considerado a todos sus hermanos, incluso a la muerte, la hermana muerte Es una encíclica que habla, que clama por la fraternidad y la amistad social y nos da como las indicaciones para cómo poder alcanzar un mundo mejor, un mundo pacífico, un mundo más justo Una vez más en esta encíclica un pontífice clama por un no a la guerra, por un no a la globalización de la indiferencia Y bueno, con Andrea vamos más o menos a centrarnos en los temas fundamentales de esta encíclica Andrea, sobre todo el Papa nos pide continuamente, además en su ministerio, Petrino nos habla de un no al mundo cerrado un no a la cultura de los muros, este se hace parte de uno de los capítulos del Papa, de la encíclica del Papa Sí, claro, nosotros vemos sombras en el mundo, el Papa habla de sombras en el mundo, en un mundo cerrado, que tiene miedo en un mundo donde hay guerras, pero donde hay migraciones, donde hay problemas y hay el riesgo que en momentos de crisis, y vivimos un gran momento de crisis, nos encerramos en nosotros mismos los países, las comunidades, considerando al otro enemigo, a los otros países enemigos o a los que no la piensa como nosotros enemigos, entonces, y el Papa llama la atención sobre la necesidad de una respuesta que sea global, a problemas que son globales, y que como nos ya enseñó en la encíclica Laudato Si hace 5 años están todos conectados uno con el otro Y a estas sombras, el Papa habla en su encíclica del buen samaritano, que solamente ayudando al otro ser solidario con el otro, es que podremos hallar un hilo de esperanza, ¿no? Las palabras de Jesús sobre el buen samaritano son muy interesantes, porque nos hablan de la compasión humana de esta persona que no mira de otra parte, viendo a una persona que sufre, que está golpeado en la calle y tiene compasión de él, y yo creo que esta es una gran enseñanza del evangelio, que necesitamos comprender una enseñanza de Jesús, que nos dice que tenemos que permitir a la realidad de herirnos, de tocarnos, de comovernos Entonces, seres humanos significa no ser como árboles o piedras, sino imparar a llorar, a comoverse y a acercarnos a los que sufren y respondiendo como podemos Esta es la enseñanza del buen samaritano y creo que tiene una gran actualidad hoy No solo en nuestra vida privada, en nuestra familia, comunidades, países, pero también en las relaciones internacionales Andrea, además, el Papa, bueno, desde que empezó la pandemia, que además, mientras el Papa estaba escribiendo esta encíclica lo sacudió, digamos, la pandemia, él el 27, el 29 de marzo, él dijo, estamos todos en una misma barca clamando a la humanidad de que tenemos que ser solidarios, y esto lo está pidiendo también acá en esta encíclica El Papa habla, además, del milagro de la bondad y del arte de la paz y la importancia del perdón ¿De qué manera nos guía hacia la humanidad, hacia alcanzar estos valores? Yo creo que la llave es reconocernos realmente hermanos y hermanas Y para nosotros, los cristianos, nos reconocimos hermanos y hermanas porque nos reconocimos hijos Todos hijos de Dios, y cada hombre y cada mujer, cada niño, cada viejo, tiene una dignidad que es grande porque son imágenes de Dios Esta es la llave para comprender por qué no tenemos que matar, por qué no tenemos que hacer guerra porque tenemos que ayudarnos y considerar que, esta es otra cosa que el Papa explica muy bien No hay realidades que son aisladas Un problema, algo que va a pasar, que afecta a la dignidad del hombre en otra parte del mundo Es algo que pertenece a mí mismo y que puede tener consecuencias también en nuestra vida En este sentido, contra la globalización de la indiferencia, tenemos que globalizar la solidaridad y realmente considerarnos hermanos y hermanas Y esto, obviamente, no solamente en el ámbito de la pobreza, del hambre, de los conflictos Incluso cuando se abusa de la naturaleza, esas pruebas nucleares que se hacen en islas paradisíacas No sé, con una ignorancia querida, pensando que están muy lejos y no queriendo entender que, tarde o temprano, viniera a afectar el cambio climático Y sobre todo, el Papa ha dicho, nunca más a la guerra porque es un fracaso a la humanidad, Andrea Y habló, además, porque una grave consecuencia de estos conflictos es la migración Y dio dos claves fundamentales sobre este tema del Pontífice en su encíclica No solamente para las personas que están huyendo, sino también para los países que las están acogiendo ¿Nos puedes hablar? Sí, claro, el no a la guerra que el Papa dice está conectado con las consecuencias de la guerra El Papa explicó que nunca más ha pasado que una guerra mejoró el mundo Siempre la situación al final de la guerra es peor Pensamos a las consecuencias en la gente, en los inocentes, en las familias Y el Papa insiste en las migraciones porque las migraciones tienen razones que son económicas Que son consecuencias de la guerra, que son consecuencias del cambio climático En este sentido, la acogida, el intento de integrar y también el compromiso de ayudar a la gente Y a los países en cada país es porque el Papa dice que a los pobres necesitamos de ayudarlo No simplemente con el dinero, pero creando el trabajo Porque el trabajo es la dignidad de la persona Entonces tenemos que ayudar a crear sociedades en donde el hombre sea el centro y no el dinero Porque nuestro sistema económico-financiero es un sistema que tiene un pecado, un gran pecado Y que tenemos que cambiar desde abajo Y al respecto, el Papa mencionó que la ética en las relaciones internacionales Hablando justamente sobre la mejor política ¿Qué se entiende esto como la mejor política, la buena política o una ética de las buenas relaciones internacionales? Me llamó la atención el hecho de que el Papa dedica un capítulo a la buena política Esto porque hay falta de buena política Hoy la política es algo que se vive pensando a las elecciones de unos meses o de un año O se vive en un conflicto con las otras partes, todo virtual en las redes sociales Y el Papa llama a la forma más grande de caridad que es la política Pero una política que sepa considerar la importancia del bien común Y una mirada y proyectos que piensen al bien de las generaciones futuras Y no simplemente al voto o a las elecciones Entonces es una gran llamada Y yo creo que es uno de los capítulos más importantes de la encíclica Porque llama a todos a un compromiso en lo social y en el político Y al final es una vocación a que la política pueda retomar su tarea de guía Y no dejar que este guía sea simplemente en la financia y en la economía Como va a pasar hoy Porque los políticos nosotros lo votamos, tiene un rostro Los mercados, las financias no Entonces es la política que tiene que guiar y la economía servir como medio Ahora, hace 30 años, no va a pasar, va a pasar que es la financia y la economía que guía la política Y tenemos que cambiar Y también habló de la reforma de la ONU Sí Porque verdaderamente la ONU representa a las naciones del mundo Es interesante que el Papa sea una voz que en este mundo donde todos se encierran Y no reconocen las organizaciones internacionales El Papa nos invita a reconocer el gran valor que tienen las organizaciones internacionales Claro, necesita una reforma Necesita ser verdaderamente las familias de las naciones Es decir, que no hay icos Hay icos más afortunados y otros desafortunados Pero que tienes el mismo derecho Y entonces compartir una visión verdaderamente multilateral ¿Por qué no nos salvamos sino juntos? Esto es una gran enseñanza de esta encíclica Y también el Papa tocó dos temas cruciales Yo pienso Uno es la pena de muerte Y la cadena perpetua Que consideró que es una pena de muerte disimulada Y dio una alternativa Una solución incluso sobre las prisiones ¿No? Sí, es claro que esto es otro paso que da el Papa en una línea que la línea del Magisterio Hace cientos años, doscientos años, la pena de muerte era justificada Porque la sociedad no tenía otra manera tal vez para defenderse Ahora, esto no pasa más No hay más justificación en una defensa de la sociedad Tenemos las cárceles y un sistema que pueda defender la sociedad Las personas que son asesinos y que han cumplido muy delictos Entonces, es claro que no se justifica más la pena de muerte Porque matar es un crimen Claro que hay el derecho de defensa Pero no se justifica Ya Juan Pablo II Y se cambió sobre este tema un poquito la doctrina Y modificó el catequismo que él mismo había publicado en el 92, en el 98 Lo cambió Ahora el Papa lo cambió mucho más Y se puede decir que es Magisterio de la Iglesia Este no muy firme a la pena de muerte Y también a la cárcel perpetua Porque la cárcel perpetua significa no darle una esperanza Y en realidad una esperanza que significa una posibilidad de cambiar Y hablando de… Y de arrepentirse De arrepentirse, por supuesto Y por último, un tema crucial sobre todo sobre la garantía de la libertad religiosa Y no buscarla, no tenerla como excusa para aplicar el terrorismo Y esto fue muy… sacudió un poco, digamos, este capítulo Sí, es claro que el Papa dice y explica muy claramente Como se ha dicho también en la conferencia de prensa Presentando a la encíclica Que el odio, la violencia no llegan desde la religión Llegan desde el abuso de la religión El abuso del nombre de Dios para cometir asesinatos y actos de terrorismo La libertad religiosa es un derecho humano fundamental Y este, el Papa lo explica muy bien Llamando con un gran llamamiento a las religiones Porque juntas sean verdaderamente capaces De darnos un mensaje de paz, de unidad Todos como hermanos y hermanas Sin cancelar las diferentes identidades, las diferentes culturas Porque tenemos que construir un mundo que sea globalizado Sin perder nuestro rostro, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros idiomas Pero que sea un mundo donde cada uno puede expresar su credo religioso Su cultura, su identidad Pero que sea siempre en un sentido abierto a los otros En diálogo con los otros Y nunca considerar al otro como un enemigo Es esta, en resumen, lo que tú nos has dicho Lo que nos deja a cada uno de nosotros esta preciosa encíclica Andrea, muchísimas gracias por habernos dedicado parte de tu tiempo Y nosotros hasta acá nos despedimos Y recuerden, el próximo programa será dedicado al video del Papa Que estará por salir a mitad de octubre Porque se ha querido darle prioridad a la encíclica Fratelli Tutti Nosotros, la próxima cita a las 3 y cuarto Gracias 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 Gracias